Hola amigos en este vídeo te voy a enseñar cómo hacer un documento donde puedes representar tus conceptos o definiciones utilizando algunas características como ustedes pueden ver aquí si esto es algo básico solamente con Word así que vamos a hacerlo, miren lo primero que vamos a hacer es abrir un nuevo documento en blanco una vez que tenemos el documento en blanco lo primero y principal es decirle a Word que me permita este quitarle todos los márgenes o sea lo que voy a hacer es irme a disposición en disposición me voy a ir aquí a la opción de configuración de página la muesca y aquí en márgenes vamos a colocar los cero en los cuatro márgenes superior inferior izquierda y derecho cero en todos los lados le vamos a ver clic en el botón aceptar me va a salir está este mensaje que me dice que los márgenes están fue de la impresión vamos a aceptar aceptar y ya está ya tenemos los márgenes al 0,3 g por defecto listo una vez que ya tengo esto comienzo a trabajar vamos a reducir un poquito la página quiero tener la página completa y vamos a insertar unos rectángulos o menos así calculando el tamaño ya como yo lo tengo aquí le voy a pasar el dato completo ya para que ustedes voy a quitarle el contorno si vamos a hacer sin contorno y yo aquí el tamaño que le ha dado para que encaje es de 747 por 911 747 o sea 7.47 por 9.1 si ese es el tamaño que yo le he dado ya chicos de alto 747 y de ancho 9.1 perfecto si esto ya está y voy a sacarle copia vamos a sacarle copia varias formas seleccionas control c control v o si no presionas la tecla control y arrastras con el mouse muy bien voy a colocar otros colores los colores que ustedes deseen no hay problema y con control y arrastre hago este detalle muy bien entonces yo puedo comenzaría a darle un un color si recuerden que no tiene trazos y ustedes le van a poner los colores que ustedes prefieren en realidad listo yo elegí estos colores perfecto luego lo que voy a hacer es colocarle este un círculo con la tecla shift hacemos un círculo perfecto más o menos aquí ya porque quiero que me dé la mitad lo llevo aquí perfecto a esto lo que voy a hacer es colocarle no le voy a colocar este trazo pero si un relleno de color blanco todos quiero que tengan un relleno blanco miren por favor ya estamos de igual forma con control y y arrastre lo coloco ya está un detalle a los círculos voy a seleccionarlos con shift cada uno y voy a darle un efecto de forma voy a darle sombra y voy a elegir esta sombra que está acá si desplazamiento a la derecha para que se vea la sombra aquí que más una vez que he hecho esto puedo insertar iconos los iconos son muy interesantes ustedes elijan los iconos que gusten en realidad según su creatividad yo voy a buscar tecnología y voy a utilizar estos iconos de tecnología vamos a colocarle después puede ser esto no utilizo los rellenos sólo estos de aquí se van a descargar ya los tengo y le voy a poner un tamaño 1.5 1.5 y voy a darle ajustar texto cuadrado para desplazarlos ya lo tengo aquí y si es muy pequeño le ponemos 2 con 2 me parece que 2 va a quedar si tamaño 2 ya estamos selecciono el siguiente tamaño 2 y elijo la opción ajustar y elijo cuadrado y lo voy a colocar aquí perfecto ahí está bien también está igual ajustar y le pongo un tamaño de 2 de igual forma este no me gusta vamos a insertar otro recuerden que los iconos y vamos a colocarle otro este icono me parece bien el de la manzana muy bien ya saben tamaño 2 y le ponemos ajustar cuadrado para que se puede desplazar perfecto ya está que más insertamos aquí y los textos insertar siempre un un vorar vamos a colocarle a un título vamos a colocarlo más o menos aquí hay que bajarle el tamaño en inicio un tamaño 20 está bien perfecto y lo vamos a alinear a la izquierda y el título lo vamos a colocar aquí luego de eso vamos a sacar este una copia vamos a estirarlo esto y vamos a utilizar el texto falso igual ran y voy a ponerle 2,1 o sea que me haga dos párrafos con una oración cada párrafo ya está vamos a reducir el tamaño está en 20 muy pequeño en 10 voy a justificar y vamos a ponerle 13 tamaño me parece 12 con 12 está bien ahí estamos 12 está bien vamos a colocarlo más arriba para tener un poco de espacio ya estamos y voy a ponerle un color blanco ya está correcto y lo que vamos a hacer esto con la tecla shift seleccionar ambos y con control copiar para cada uno de los rectángulos con control muy bien y para variar ustedes pueden utilizar también sus colores de fuente o que solamente este es una idea para que ustedes ya puedan cambiar y aquí le ponemos ya está luego vamos a insertar un rectángulo que tenga los tamaños de la mitad o sea así como está aquí le vamos a quitar un trazo sin contorno y le vamos a poner un relleno blanco pero lo que vamos a decirle es clic derecho y le vamos a decir aquí la opción enviar atrás si otra vez clic derecho enviar atrás y si no me da entonces le digo enviar al fondo muy bien cuando le envié el fondo está bien ya quedó mejor voy a seleccionarlo pero también le voy a dar en efectos la sombra esta sombra que está acá desplazamiento a la derecha para que también tenga la sombra se puede ver la sombra estoy aquí clic derecho enviar al fondo esto de acá cada uno de estos con shift clic derecho y le hicimos enviar al fondo para que la nota la sombra se note ya se nota la sombra se nota la sombra tanto en el rectángulo como en los círculos eso quiero que yo que ustedes vean vamos a estar acá podemos estirar un poquito más ya estamos está perfecto ya está esto no tiene trazo recuerden que es sin trazo sin contorno ya estamos que más y utilizamos un texto si ustedes quieren aquí manejan el logo pero si no le ponen un título principal ya este título principal ya este título principal le van a poner un tamaño no sé 30 y van a cambiar sus fuentes pues ustedes ya eligen la fuente que quieran chicos y me gusta esta entonces muy grande se ve ya ahí está lo coloco aquí perfecto y luego voy a colocar aquí un texto también falso básicamente tengo un tamaño ya estamos vamos a reducir el zoom y vamos a colocar el texto aquí estoy colocando texto falso chicos ya un texto falso ya entonces esto digo igual run run es texto falso y entonces a ver para que vean run y le digo no sé 5,2 puede ser no sé si es mucho está bien es muy poco 5,2 vamos a ponerle 5,5 5,5 ya y ahí está bien está bien creo que mucho pero está bien ahí muy bien si recuerden que tienen tamaño 12 y la fuente ustedes lo pueden le pueden cambiar muy bien y aquí abajo le pueden pueden colocar sus alguna referencia una red social alguna página no sé ustedes ya o pueden poner yo voy a poner no sé la página web y es obvio que hay que reducirle el tamaño entonces centramos y le ponemos una cursiva perfecto vamos a reducir esto y ya lo coloco aquí ahí está y hemos terminado este pequeño diseño como para que ustedes tengan una opción de poder colocar algún concepto de definición utilizando algunas de las características y también utilizando iconos de word si te gusta nuestro contenido no olvides suscribirte a nuestro canal dale me gusta a este vídeo y compártelo